Dubái, tierra de oportunidad. Have a nice day. ¿Dónde? ¿Dónde he entrado? ¿En Sales? ¿En Sales? Sí, por cómo entra Sales. Entonces, sinceramente... ¡Hola mi gente! ¡Buenos días! Estamos en la Metro de Dubai. Esto lo voy a llegar, ¿eh? Lo voy a llegar. Estamos dentro de la Metro, que tiene aire, que parece un centro comercial esta parada. Y vamos a la... Expo Dubai 2020. 2020, aunque estamos en el 2021, pero se ha quedado el 2020. porque tenías la edición ser el año pasado, solo por la cuestión del lockdown, COVID, no ha sido posible. Y no estamos aquí, me siento de verdad yo muy afortunado. Así que vamos, entramos dentro, y vamos a contar esta grande experiencia. Estamos dentro, después de un controlo donde... Se han escaneado la cara. Se han escaneado la cara. Estamos dentro de esta estructura. Es espectacular, porque como que hay... hay... caja donde se escucha la... altavozes y eso. Como si fueran... 8D, 8... 8K, ¿cómo se llama? No sé, 8D, 3D, en plan que como que... tú te vas andando, y detrás de ti se ve como si se siente un animal. Ahora, por ejemplo, los pagaritos, pero no hay pagaritos, no hay nada. No hay nada. Un buen día. También. Aquí trabajando en el expo, como estaba diciendo antes, tenemos la mapa, porque antes... Se está escuchando. Sí. Porque antes, no hemos encontrado dificultad cuando hemos entrado al expo. Ahora os vamos a explicar cómo funciona la mapa del expo. Aquí, por ejemplo, hay como los números 1, 2, 3, 4, 5, y aquí, en el lado izquierdo, A, B, letras, C. Entonces, ¿dónde están las nacionalidades? Aquí abajo, por ejemplo, Italia, Japón, Israel, Irán, Irak, todo lo que sea. Tenemos al lado el número, aquí el número, y lo unimos a la zona. Entonces, por ejemplo, B3, encontramos aquí, B3, aquí trabajando, así, así nosotros, así nosotros, nos podemos permitir, Dubai. Dubai, tierra de oportunidad. Entonces, vamos a juntar los puntos, por ejemplo, B3, lo vamos aquí, vamos a encontrar el número, y ahí, encontramos, el pabellón. Muchas gracias, y disfrutar del expo. Ahora, de verdad, vamos a visitar. Vamos a visitar. Estamos para entrar, en el primer, pabellón. Y, ¿cuál, cuál podía ser? La madre patria. La madre patria Italia. La madre patria. 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 Nos estás explicando un poquito, de Italia, las regiones de Italia, con las diferentes estructuras, y, tengo que decir que, es muy bonita, cómo están, representando todas las regiones. Estamos saliendo ahora del pabellón de Italia y nos hemos dado cuenta que no tenemos muchísimo tiempo para ver todos los pabellones aquí en el Expo Y haces una ruta así con el vía turístico y eso es como que ya pierdes un poquito, ya 20 minutos, no, pierdes el tiempo no, pero un poquito, un poquito, un poquito aburrido, sinceramente Esto es lo más interesante, Italia que hace, Italia es que hace Hemos entrado aquí dentro, donde aparece un cinema, a ver lo que haremos, ahí dicen no camera no... Es en 3D No camera no nada, así que no sé si lo puedo conseguir a grabar Es muy bonito O sea, esto del agua es lo único que hay aquí Prácticamente sí, sí, se nota que es pequeño afuera, pero... A más o menos una cosa rápida Una cosa rápida, aquí en Louisiana Ahora toca Qatar y se está viendo el sol, eh? Sí Hello Pero... Aquí una cosa segura, que el dinero no falta Eso es que se transmite siempre, esta... Esta como... sensación No sé, como de todo limpio, todo... Sí De diseño, así, no sé Sí, sí, es verdad Mi blanco, mi diseño, pero todo, eh, en general Este es un holograma Este es un holograma Este es un holograma Este es un holograma A vosotros lo veis así Pero el tipo se ve real y el holograma Igual Estamos en este punto, que es uno de los puntos más vistos en la época En internet, donde baja el agua, esta cascala, esta que te dice agua Y la gente se va a hacer ahí fotos descalza E intenta subir ahí arriba Y nada, qué pena que no está ascendido Porque... Puede ser que todavía un poquito de luz Y esto a lo mejor quedaría guay Sí, el efecto sería seguramente mucho mejor Lo hemos dicho y claro, es que se encendía en alguna ocasión Ahora, mira Así sí está guay En este momento tenemos la suerte O... La... La casualidad Que aquí, en este momento Aquí se están sentando la familia real Entonces el príncipe Con el rey de Dubai, el emirado de Dubai Ahí En este momento Lo voy a grabar y os muestro si puedo con los zoom de la cámara Está una celebración El himno El himno del emirado árabe ¿Qué está pasando? Una celebración Y ahí tenemos la familia real En este momento No venga... ¡Milagre! ¡Milagre! ¿Qué?! ¡Milagre! 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 ¡Papá! ¡Papá, milagre! Estamos aquí a la salida de la Expo ¿Qué tenemos que decir? Yo sé que mucha gente se espera que yo diga Qué bonito la Expo y eso Estéticamente me ha gustado Nos ha gustado Para mí, visualmente Efectos especiales, luces Vídeos Un poquito de info De cuál es el proyecto de sostenibilidad De avance De cada nación Un poquito Es entretenido Pero sinceramente si vas a venir a Dubai No pierdas un día en la Expo Porque yo no lo aconsejo Es bonito pero es Como quien quiera pasear por un mall Igual Pero con algo de cine Un poco más cinemático Un grande centro comercial Pero si tú vienes a Dubai, por ejemplo Estás cuatro días, por ejemplo Y prácticamente un día Lo tienes que gastar solo por Expo Porque aquí hay muchísimos pabellones Muchísima distracción Sinceramente No, no No, muy apurito Muy apurito Está bien hecho Lo que es Espectacular La estructura La estructura El diseño Eso es muy bonito Pero no La idea de pensar que todos los países Hay muchísima gente Está guay Hay un evento Porque claro Cada día Cada día En todo el tiempo de la Expo Hay eventos Igual hay algún evento Que merece la pena ver Pero nosotros hemos venido Como turistas A visitar cada nación Cada pabellón Y no Sinceramente Entras a un pabellón Te ponen un par de películas Te explican así por encima Cualquier cosa Hemos grabado pabellones Que no sé si subiré Hemos entrado Hemos dado una Y sales Y sales Como entra sales Entonces Sinceramente Me parece un poquito No sé Demasiado Demasiado Si estás en Dubái Porque vives aquí Porque estás trabajando O algo Igual un día Te apetece dar un paseo Ver algo distinto O si tienes entrada Como guest Como invitado Sí Pero si estás mucho tiempo En Dubái Si no No recomendamos Mejor hacer una experiencia Al aire libre Desierto Visitar ciudades Cercanas O algo Pero Expo A nosotros Por nuestro estilo de viaje Nos ha aburrido Así que nada Si te ha gustado este video Esperemos de poder Aconseguir Y claramente No queremos decir Que no hay que ir Es que el Expo es feo Nosotros hemos dicho La nuestra Y nada Deja un me gusta Y ven y lo ve Un comentario Un comentario Si ha estado Si quiere ir O si tiene preguntas Sobre el Expo Y nada Como siempre Al final No te olvides De volar alto Siempre Siempre Pero no aquí en el Expo Chao